Queda aprobada la reforma de las pensiones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Social. Gracias a esta aprobación, las pensiones mínimas subirán por encima de la inflación, garantizando así la suficiencia de quienes las reciben. Y con eso blindamos el poder adquisitivo de todos los pensionistas presentes y futuros. Estamos hablando de un reforzamiento extraordinario del pilar más importante de nuestro estado del bienestar. Esto supone un incremento de alrededor del 22% de la pensión mínima, poniendo como ejemplo la pensión mínima contributiva con un conyugue a cargo que pasará de 966 euros a 1.178. Esto se debe a que la reforma establece que la pensión mínima debe alcanzar el 60% de la renta media de un hogar con dos adultos. Muchas personas a las que hemos consultado califican esta medida de subida de las pensiones. Es otra vez como una medida electoralista, porque ya saben que estamos en un año electoral. Claro, les viene bien que se suban las pensiones, especialmente a aquellas personas que están cobrando alguna prestación, alguna pensión del gobierno. Pero la reflexión es, ¿habrá dinero para todos? Pues a mí me parece que cada vez que hay un cambio de gobierno, hay una elección nacional o una elección, en este caso de la ciudad de Alicante, que vienen las municipales, siempre sacan medidas necesarias que durante toda la legislatura no sacan. A mí me han subido algo ahora, primeros de año, y estoy muy contenta, pero claro, si suben más, yo creo que no van a poder. Yo creo que los sueldos que tienen ellos son muy grandes y eso no se puede resistir. En la España que hemos tenido crisis y luego la pandemia. Pero me parece todo, pues eso, electoralista total, que es para eso y está regalando dinero y está, y luego habrá que quitarlo porque no tenemos tanto para regalar y para dar. Si vamos subiendo a los que necesiten y le quitamos, por ejemplo, a los políticos, esas pensiones vitalicias que se marcan por estar unos cuantos añitos en el poder y ya les queda la paga de toda la vida y siguen trabajando y están cobrando de la paga y por trabajar. Había que empezar a recortarles primero, lo que pasa es que las normas, las leyes las hacen ellos y nunca se las van a perjudicar. Esta reforma, la cual ha sido aprobada en un Consejo de Ministros extraordinario, se ve desde el Gobierno como un modo de garantizar las pensiones en un marco de sostenibilidad absolutamente robusto, pese a que la COE se desmarca de este acuerdo. A nuestro entender es una propuesta que va a dañar el mercado laboral y la competitividad de las empresas, recae o hace recaer prácticamente todo el peso de la reforma en los salarios de los trabajadores y en los costes laborales y por lo tanto en la práctica acabará afectando al mercado laboral y a la competitividad de las empresas. Tenemos toda la legitimidad a través del diálogo social para decir que no, que no estamos conformes y que no estamos de acuerdo. Entonces lo que no consiste es en atacar, en decir, no, pues usted es el que tiene la responsabilidad. Insisto, lo que me gustaría es seguir mirando, que todavía no la tengo, la memoria económica y las condiciones, porque es que no las tenemos. Cabe destacar que esta reforma supone un incremento del 22% de la pensión mínima para conseguir así blindar las pensiones mínimas.